No hay nada más asombroso en el mundo que la primera nevada de miedo. Los primeros copos cayendo del cielo significan un gran caño. Para la tierra es descanso. Para los animales, soñar. Y para los poni secuestra, relajarse y jugar. Sabiendo que otro año llegue exitosamente. Alegrar celebraciones, noches pacíficas de descanso. Refrescantes risas en el día. Todo traído por un simple y pequeño fragmento polvoroso. Muchas se ríen de la idea de que algo tan pequeño tenga tanto poder. Pero ellos olvidan cómo es que los copos de nieve llegaron a ser lo que son. La víspera después del sol de primavera, los pegasos de la lluvia traerán las regaderas para derretir nieve desde el sur. ¿Puede decirme algún pony la nación que le permite a Cuestre tomar su sistema de nubes cálidas para esto? ¿Cyrus? 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 Camelo. Oh, sí. Donde sea, deberían apresurarse y traer el calor. ¡Está helado! Todavía no pueden producir lluvia, incluso si regresaron con el sistema. La tierra necesita tiempo para descansar. Es la única razón por la cual criamos el invierno, para ayudar a rejuvenecer el suelo para los ponis terrestres. Ya me harté de esperar. No tendrás que esperar más. El sol de primavera está solo dos días. Ya no tendrás que ver ni una sola pizca de nieve en todo el año. Hablando de eso, ¿cómo van sus presentaciones del sol de primavera? ¿Están todos y sus compañeros listos para presentar sus regalos a las princesas? ¿Snowdrop? ¿Cómo va tu proyecto? ¿Mi pro... proyecto? Sí. ¿Están tu compañero y tú listos para presentarlo? ¿Compañero? ¿Aún no tienes compañero? Snowdrop, esto no es solo un pequeño proyecto escolar. Es para conmemorar el sol de primavera bajo el reinado de las princesas. Nos honran con la oportunidad de mostrar lo que Closedale en un futuro puede crear para vigorizar las estaciones. ¿Has comenzado siquiera? ¿Ahorita Woody va a hacer que alguien trabaje de nuevo con ella? No es como si ella no pudiera hacer algo, ni siquiera puede ver sus cascos. Yo... la última vez trabajamos con ella, hazlo tú. Yo... yo... por supuesto que he empezado. De hecho, he estado trabajando en algo ahora. Yo sola. Porque es una... sorpresa. ¿Sorpresa? Ah... ajá. Una sorpresa. Es porque quería trabajar sola. Yo... Muy bien, ponis. Cuidado cuando vayan a casa. Recuerden traer sus proyectos mañana para el día del trabajo final. Las princesas llegarán en dos días. ¿Segura que estás lista? Trabajar sola suele ser difícil. Aún puedo ponerte en otro grupo. ¿Tomarías crédito? Oh... no. Tengo algo realmente bueno planeado, señorita Whitney. Ya verá. Pero... Tiene que ser una sorpresa. Y así será. Bueno... Está bien. Ten cuidado de ir a casa. Sé que conoces el camino, pero la última ventisca del año siempre es la peor. Lo haré. Ay... Una buena sorpresa. Claro. No puedo ir al sol de primavera. Simplemente no puedo. Una tonta inútil como yo no puede hacer nada para la primavera. Las princesas solo... Solo se reirían de mí. ¿Puedo pedirle deseos? Sí. Hubo un tiempo cuando no podías. Las estrellas eran raras. Pero cuando las princesas llegaron, las estrellas comenzaron a salir cada noche. Apuesto que puedes oírlas tintinear. No puedo. Tú escuchas mejor que cualquiera. Solo escucho silencio. Desearía verlas. ¿Crees que si lo deseo con fuerza me dejen verlas? Es mejor que guardes tus deseos, Snowdrop. Para algo que realmente necesites. ¿No necesito mis ojos? No, tú no. Tú eres muy especial para eso. ¿Lo soy? ¿Quién más puede descubrir la forma de una nube sin siquiera dañarla? Solo una pequeña potra con alas y cascos lo suficientemente cuidadosos. Apuesto que si lo intentas de nuevo, podrás escuchar su tintineo en la noche. Eres una potra muy especial, Miss Snowdrop. No te preocupes. No necesitas ojos para encontrar tu lugar en el mundo. Creo que podemos tintinear. No se les puede pedir deseos. No sé si alguna estrella fuera esta noche, entre la nieve. No creo que lo estén. Pero... Por favor... Si lo están... Yo... Yo... Yo deseo, espero, sueño y ruego. Por las princesas... La luz me ilumine. Por favor... Yo... Yo solo quiero mostrar que... Puedo hacer algo por una vez. Quiero ser útil. Todos dicen que no puedo hacer nada. Pero... Yo solo... Yo solo... ¿Eso no es nieve? ¿Eso no es nieve? ¿No es nieve? ¿Quién es... Y no es niño? No es niña. No, no, no. No, no, no. No es niña. No, no. No, no. Pero todas ellas tienen pequeñas puntas en sus bordes Cuando ellas brillan, sus formas cambian Dejando pequeños espacios por un momento Tienes que mirarlas muy pero muy cuidadosamente Y algunas pueden cruzar el cielo y caer en la tierra Porque las estrellas fugaces son las únicas que pueden llevarlos ¡Snowdrop! ¿Qué estás haciendo? ¡Está helado! ¡Entra! ¿Mamá? ¡Mamá! ¡Mira! Muchas gracias a todos por sus trabajos Después de un largo invierno, es maravilloso ver como jóvenes potros y potras No brindan sus hermosas ideas para hacer que las estaciones brillan Ahora, solo podemos elegir uno de estos como símbolo centenario, pero... ¡Alto! ¿Ella vino? No se presentó a clases ayer Pensé que la habían expulsado ¿Snowdrop? Perdone la interrupción, sus altezas Es solo que... Yo he trabajado tanto Por favor, también tengo un regalo para la temporada y... No dudo ¿Podemos verlo? ¿Tranjiste nieve? ¡Y solo un poco de ella! Tal vez tomó el equivocado cuando venía aquí ¿Por qué traería nieve el sol de primavera? No es nieve Hice una estrella ¿Estrella? No se pueden hacer estrellas, ni siquiera aparece una Tal vez no lo parezca, pero sigue siendo una estrella Una estrella de invierno No puedo ver como son las estrellas Como tampoco puedo ver la primavera Pero puedo escucharla Y la nieve tintinea como lo hacen las estrellas cada noche Así que... Ellas deberían conseguir deseos también, ¿no? El invierno nos ha dado un regalo todo este tiempo y nosotros lo ignoramos Celebrar la primavera está bien Pero el invierno no puede ser malo si nos da esto Puede ser frío y oscuro Pero no significa que no haya nada bueno en él Tal vez... Tal vez el invierno es triste porque a nadie le gusta Así que... Tal vez necesitamos pedir deseos a la nieve Justo como lo hacemos con las estrellas Tal vez podamos tener un invierno feliz Ya tenemos una primavera Un verano Y un otoño feliz ¿Por qué no un invierno feliz? Porque... El invierno... Es importante Incluso si parece inútil puede darnos cosas maravillosas Así que... ¿Podemos ver tu estrella mágica de los deseos? ¿Podrías hacernos más? ¡Ah! ¿Ahora? El siguiente año La nevada fue uno de los eventos más celebrados de la historia ecuestriana Las bendiciones del invierno por fin habían sido descubiertas Desde entonces la nieve era gentil Llevando a los deseos del equipo del clima Los potros podían jugar Y los ponis pudieron ver más allá de la fralda del hielo Y un nuevo tipo de lluvia de estrellas Pudo traer a todos dulces sueños ¿Es realmente el último que tenemos? Tiene más de mil años, hermana Y ella la hizo para muchos ¿No podemos guardarlo? Sabes que ella no hubiese querido eso Pero ella... Yo... Yo nunca... Lo lamento mucho Sé que era una muy querida amiga tuya La única que entendió realmente mucho Aún lo hace Luna Y lo sabe Princesas Los capitanes del clima esperan la señal Gracias, mi amiga Por todo lo que nos viste Por cada deseo que nunca supiste que se cumpla Adiós Por todo lo que nos viste Por todo lo que nos viste Amén. Amén.